Una bolsa de perico Dos ochos de bote es lo que lo distingue Un arco largo, cuidado, cabello rizado y ojos colorados En un corrido que yo canto no es para un rabioso, es para un marimano Más rico y punto, aborita, vistiendo un canito de un cuadro lavado Lentes y fons y una pipa, un papel de tortilla también arrolado Andar arriba es un estilón, lo que le fascina es saltar marihuana Desde que te haya quince años, destruye un avión y el pase abarcado Andar arriba es un estilón, nunca lo confundas, le dice el amor Mítica cronizativa, no será de grande la estrella del pecado Más rico y espantar al tirón, si ya me ha cansado, un toque de la caña Un pase con mis amigos, viejillo y el gordo, donde quiera yo ando De todas andas, amnisteando, seguimos doñando, esto no es un pecado Y eso es la frecuencia con papayito No me critiques mi vida, solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, si quieres un todo, que aquí traigo y que va No me pincuente que en ese día sigo mi vida, fumando y lo creando Sacando un ojo como te, no me la compra nadie, nosotros es bravo Ya me voy y ya me despido, ya ando maritano, ya ando bien grabado El premio ya viene llegando, rejiqui en su mano, mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande, no voy ando escondiendo donde quiera yo ando Soy Virijuan, el borragón, los fans que yo tengo me llaman el afro